Dices que, ¿vas a hacer asaltos? Si porque, tengo un plan con una trituradora. Ah, Ross. Hijo de... Bueno, hay unos planes en la tienda de la otra cuadra. Arriba las manos. Os ingo into killing. Ah, ah. ¿Qué fue eso? Buen intento. OUCH. No, 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 no. Buen intento. Buen intento. Ah, ah, ah. ¿Qué fue eso? Otro robot muere. ¡Gracias! 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 Tengo una idea. Mira, aquí estaban los planes. ¡Gracias! 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 Suscríbete y tendrás el GTA 6. Toma. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no! No, no, no. Mira, aquí hay problemas. ¡Esp-y en elnu verde estábaurada.... de dos mír bunches, idole que uno se muerque... ¡Gracias! nos tendría que hacer algo diferente. , pueden ver, ¡Esse muerdo! Gracias por ver el video.